Varitas cruzadas no es tan secreto como se cree. Gracias. ¡Rebelio! Me alegro de que hayas venido. Ahí está Lucan. ¡Reparo! ¡Acción! ¡Le dio! ¡Aaah! ¿Necesitas algo? ¡Aaah! ¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para Varitas cruzadas, un club de duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. Me halaga escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona Varitas cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en Varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! ¡Te arrepentirás de haberte apuntado! ¡Con fin! ¡Nepidoso! ¿Con tu estados? ¡Expulso! ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Ledioso! ¡Cuidado con la varita! ¡Aaah! ¡Espulso! ¡Difindo! ¡Lezando! ¡Ledioso! ¡Escala por todos! ¡Coprindo! ¡Espulso! ¡Puedes hacerlo con la acción! ¡Ledioso! ¡Protego! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Coprindo! ¡Coprindo! ¡Ledioso! ¡Espulso! ¡Ledioso! ¡Coprindo! ¡Coprindo! ¡Qué pena que pocos puedan ver los muros! ¡Buen trabajo! Sebastian no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así Y podrías acabar en lo más alto ¡Brillante! Cuenta conmigo ¡Muy bien! ¡Bien! El segundo duelo está listo Cuando quieras Y como miembro de pleno derecho Ahora Tienes acceso al maniquí De entrenamiento oficial De varitas cruzadas Es estupendo Para dominar Combinaciones de hechizos Ven a verme Y te lo prepararé Enhorabuena de nuevo Por tu primera victoria En varitas cruzadas ¡Bien hecho! Espero volver a verte por aquí Cuando necesites un compañero Para varitas cruzadas No dudes en llamarme ¡Qué alegría que vuelva! Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones Para practicar ¿Quieres probar ahora? Claro, me encantaría Lanza todos tus hechizos Antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame ¡Acción! ¡Reparo! ¡Acción! ¡Lumos! ¡Le dio! ¡A la próxima ciudad! ¡Acción! Creo que ya ha sido suficiente ¿Ya? Si no has terminado el ejercicio de entrenamiento Acabaré más tarde Muy bien Aquí estaré para cuando quieras Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto Vamos allá ¡Genial! ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián Pues vamos con ello ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano ¡Lecios! ¡Acción! ¡Lecios! ¡Vamos! ¡Cumprindo! ¡Acción! ¡A la porra, mi apuera! ¡Levioso! ¡Mirado por la varita! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Iristo! ¡Puede ser lo mejor! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Levioso! ¿Todo es todo? ¡Cumplir! ¡Finite! ¡Acción! ¡Levioso! ¡No te eches atrás ahora! ¡A la porra! ¡Menos mal que no aposté por ti esta ronda! ¿Quieres repetir? Lo intentaré otra vez. ¡Me alegro de oírlo! ¡Cumplir! ¡Protego! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Cumplir! ¡Levioso! 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 ¡Facio! ¡Dale una paliza! ¡Efidiosa! ¡Facio! ¡Levioso! ¡Facio! ¡Protego! ¡Vacio! ¡Levioso! ¿Quieres repetir? Lo intentaré otra vez. Me alegro de oírlo. ¡Cumbringo! ¡Protego! ¡Acción! ¡A la boca, mi apuesta! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Protego! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Protego! ¡No te hechas atrás ahora! ¡Por el cerdo! ¡Levio! ¡Protego! ¡Protego! ¿Qué fue todo? ¡Compino! ¡Descendo! ¡Acción! ¡Compino! ¡Compino! ¡Infino! Por suerte, no aposté en esa ronda. ¡Bravo! Lo he dado todo. Desde luego. Los otros duelistas ya se han fijado en ti. Pero después de esa última ronda, te la tendrán jurada. Más te vale seguir practicando si quieres ganar o, al menos, sobrevivir en la siguiente ronda. Te avisaré cuando esté todo listo. Espero que vengas. La próxima es por todos los Gobstones, por así decir. ¡Rebelio! ¡Protego! ¡Lo hermoso! ¡El ¿Qué tramas ahora? Esto parece intrigante. Parece un lugar sacado de un cuento. Es un placer verte, joven. Hola, ¿necesitas ayuda? Ah, gracias. Sí, me llamo Grace Pinch-Smidley, de los Pinch-Smidley de Bath. Tenía la esperanza de que alguien acudiera pronto. Iba a desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado. Verás, es que tengo que recuperar algo del fondo del lago. ¿Crees que podrías echarme una mano? Bucear por el lago suena a aventura. Cuéntame más. Genial. Justo la respuesta que esperaba. ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Hace unos años, mi abuelo, que se consideraba un astrónomo de primera, decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino. Nunca regresaron. Lo siento mucho. ¿Qué les pasó? No estamos muy seguros. Solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa. Creemos que se ahogaron. Mi padre estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al lago negro. Un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche. Si pudieras zambullirte y recuperarlo, le daría algo de paz a mi padre. Parecías pensar que deberías saber algo de los Pinches Midley de Bath. ¿Por qué iba yo a conocer a tu familia? Es como preguntar por qué el cielo es azul o la hierba es verde. El apellido Pinches Midley es sinónimo de curiosidad intelectual. Somos famosos por nuestras contribuciones al arte y las ciencias. Me sorprende que no nos conozcas la verdad. Pero con todo lo que pienso descubrir sobre el mundo que nos rodea, los que aún no conocen el apellido acabarán haciéndolo. ¿Qué es exactamente un astrolabio? Es una herramienta de navegación antigua y asombrosa. En esencia, el universo en la palma de tu mano. Se usa sobre todo para estudiar las estrellas en astronomía. Pero tiene casi mil usos. Es un aparato realmente fascinante. Por desgracia, imagino que estará oxidado e irreparable. Aún así, nos gustaría recuperarlo. Sería como volver a tener una parte de mis abuelos con nosotros. Suena peligroso. Sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental. Lo entiendo. Pero te lo agradecería eternamente. Por supuesto, puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio. Te puedes quedar todo lo demás. He comprobado la que se considera la última ubicación de la barca con la topografía del lago, las cartas de profundidad y las mareas. Yo sospecho que está por ahí, a 200 metros del muelle. Sería maravilloso poder recuperar el astrolabio de mi abuelo. Espero que encuentres el astrolabio. Esto significaría mucho para nuestra familia. Parece que su astrolabio está al noreste del muelle. Debería bucear para verlo. Gracias. 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 Aquí debe de estar el astrolabio de la familia Pincha Smidley. Gracias. 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 ¿Qué tiene a la venta? Vendo solo pociones y sus ingredientes. En mi opinión, si algo no puede arreglarse con una poción, mejor dejarlo estar. ¡Jejeje! Todos mis ingredientes son locales y mis excelentes pociones sanan y protegen a quien las toma. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? No tengo tiempo. No tengo Glory. Vale. Josef usted. Y no tiene ningún problema. Sucesas de la venta. Fuentes son locales yasts de la venta. ¿Qué tiene? Eso Bernie and earth dan provecho. Espero volver a verte pronto. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Acción! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Levioso! 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 ¡Acción! ¡Levioso! 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 ¡Suscríbete! Un encantamiento fabuloso. Los carros están volviendo a Arn. ¡Suscríbete! 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 ¡Levioso! ¡Acción! ¡Malditas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Acción! ¡Gracias! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! Si vienes a ver el género... Arn, tengo buenas noticias. Tus carros están volviendo. No sé qué decir. Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias. Los de Runrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos. Gracias por demostrar que están equivocados. Aquellos a los que me he enfrentado me lo han puesto muy difícil. Me alegro de que estés bien. Qué ganas de recuperar mis cosas, especialmente las pinturas. ¿Sabes qué? Me has inspirado. Llevo años tratando con brujas y magos y siempre nos ha ido bien. Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos. Qué gran idea, Arn. Buena suerte con ello. Me muero por empezar. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho. Parece un lugar sacado de un cuento. Gracias. Llevo. Llevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Silencio por favor. Gracias. Vaya pintas llevamos hoy, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¿Qué? 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 ¿Qué?